¿Sabías que podés estar perdiendo entre el 50 y el 80% de la data de tus clientes? No hay forma de llegar a la omnicanalidad si no integras todos tus universos de datos. El mundo online, que habitualmente representa del 10 al 15% de la facturación, junto con el otro 85% de los datos que se generan en tienda física. Es hora de que integres todo el ecosistema digital de Icom para lograr una mejor experiencia de compra de tus clientes, gestionar en forma eficiente el viaje del consumidor y lograr eficientizar y automatizar cada una de las tareas relacionadas con la segmentación y la personalización. Tienes que lograr identificar cuáles son los productos, cuáles son las promociones adecuadas y cuál es la información de consumo más relevante para cada segmento de tu audiencia. A partir de allí, te conviertes en un verdadero experto omnicanal. ¡Gracias!